Música Que tanto no se siente, pero el amor se siente, y el amor va a punto, que la reina la muestra, lo amemos en el mundo. Para cantar sevillana, lo único que hace falta, lo único que hace falta, para cantar sevillana. Para cantar sevillana, lo único que hace falta, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!